hola a todos y a todas vamos a continuar con el segundo capítulo de legend of zelda ocarina of time vamos a ver qué es lo que quiere decir navi en un árbol recorte complicado por favor venga conmigo listo vamos vamos en el capítulo 2 vamos a encontrar con el árbol de vamos a ver una vara de q interesante no es más gracia ni lo planea hacer esas plantas y un gran varas y aquí en contra aquí está el gran árbol de q gran árbol de q por favor he vuelto oh navi así que has vuelto mister y jota bienvenido escucha bien lo que yo el gran árbol de q tengo que decirte tus sueños no han tenido descanso estas lunas pasadas por las pesadillas si eso lo noté en el primer capítulo los aliados del mal se fortalecen un clima de maldad se extiende por todo hyrule y causa pesadillas a quienes lo sienten ciertamente tú lo has sentido mister jota es la hora que pruebas tu coraje he sido maldecido necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje tienes suficiente coraje para cargarte de esta tarea entonces entra mister jota y tú también navi navi el hada debes ayudar a mister jota y mister jota cuando navi te hable usa el botón c arriba para escuchar sus sabias palabras vamos ahora que comience la aventura en el interior del árbol de q quien se mete quien se mete conmigo quien se mete conmigo a ver y vamos al interior del árbol de q navi da buenos consejos en la batalla a ver y vamos a ver Ver debajo de esa telaraña con el botón C-suprendidor. Ah, dije abajo. Aquí hay un lago, tenemos que romper la telaraña. Bien. Vamos. Un escalerazo. Este coso. Mira, este muro. Las plantas crecen sobre él y su superficie es áspera. Tal vez pueda escalarlo. Vamos a continuar. El hombre. ¿Cómo lo llaman el hombre araña? Aquí hay unas arañas. Vamos a ver qué dicen. Un guárpula. Se cuida de esos... No lo entran. ¿Qué es? Para eso necesitaría algún arma para eso. Hay un cofre. Vamos a ver qué hay. Guau. Mira cómo sale una luz. Un mapa. Muy útil para no perderme. Pero así como solo no creo que sea suficiente. Es como los pisos. Ups. Ups. que lo que. Aún no acostumbro esos controles. Pero bueno. Vamos. Vamos. Pues. Vamos. Si me acerco pueden atacarme y no puedo... No tengo nada... No puedo usar la espada mientras trepo. No puedo usar la espada mientras trepo. Y subirle una puerta parándote de frente a ella. Y presionando a... Pon atención a lo que el icono de acción te dice. Ese azul que está arriba de la pantalla. Vamos. A un... Un Deku. Vamos a ver. Ups. A defender. A un... Mira. Listo. Guau, guau, guau. Perdone mi maestro. Si te doy una pista me dejarás ir. Cuando saltes desde muy alto. Si mantienes... El botón... La palanca adelante. Rodarás en el suelo al aterrizar. Y no serás herido por la caída. Aunque no puedo garantizarte que funcione. Si el riesgo es demasiado alto. Jeje. Bueno. Intentarlo si quieres. Audaz. Guau, ja, ja. Ah. Esos Dekus. Que atrevidos. Bueno. Al menos se disculpa. Eso es bueno. Otro cofre de tesoro. A ver que hay. A ver. Una... Una... Resortera. Black Cruz utiliza Daniel travieso. Ja, ja, ja. Bueno. Esto es suficiente para atacar a esas arañas molestas. Que están en los muros. Vamos a ver que hay por aquí. Ah. Un cofre de tesoro. Más chiquito. Vamos a ver. No hace daño curiosidad algunas cosas. Bueno. Ya mi energía vital ya se desperó. Pero bueno. No... No pasa nada. A ver. Ah. Aquí están los objetos. Vamos. Mira. Mira. Algo está corriendo arriba. Parece una vieja escalera. Vamos. Y ataca. Ah, no. Pum. Dispara. Ja, ja. Vaya. Esa resortera es útil. Esas son las municiones. De la resortera. Ya tengo suficientes. Vámonos. 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 Imagínate. Si abre. Precisamente cuando uno diga. Cuando uno se para ahí. Una puerta que se para. Que es cuando uno se para ahí. Buen tiro. Vamos a ver. Dispara. Un buen tiro. Oh, oh. Bueno. Venimos a ver. Oye. Una nuez. Son como unas granadas aturdidoras. Vamos a subir. A la niña. Ponme a la niña. A la niña. A la niña. Con su. Al mal ataca. Con su. No. No. No es a telarañas. Pero. Usa una espada. Y una resortera. Vamos. Una puerta. Aquí. Vamos a ver. Que hay. Los interruptores. Vaya. Esos son interruptores. Que funcionan por tiempo. Tienen que ser uno más ágil. Eso es. Más amigos. Vamos. A ver. Que hay en el cofre. Una brújula. Ahora si podré ver. A donde me ubico. Todo eso. Lo veo en la. que fue vamos vamos yo pues yo pues yo pues que puedes vamos donde salga hay algo interesante un cofre de tesoro a una lañita qué hablas una escultura dorada un token de prueba más adelante miraremos para qué sirve que es restaurada tu energía bueno aunque solamente para eso necesitaré una vara no se desperdicia bueno vamos a seguir para adelante una araña mira el daño que le causan vamos Jerónimo si que un gran caída vamos a ver leñadores el leñador link el leñador vamos a ver cuánta es la araña vamos otra escrupuladora que fue derrotada a manos de link se cayó vamos otra araña vamos a ver último último vamos 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 tú puedes tú puedes tú puedes decir bueno ya ya en otro momento por el momento no puedo hacerlo rápido 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 sí se acabó al menos recuperé puntos recuperé corazones vamos a ver un cofre de tesoro por aquí ah claro lo olvidé me olvidé ese cofre vamos a ver qué hay aquí otro otro recuperador bueno no importa vamos a explorar la puerta se cayó el agua y recuperé las municiones aquí está todo lo que das se te regresa por favor perdone mi maestro nunca volveré a hacerlo si me perdonas te enseñaré algo grandioso nunca vencerás a mis otros hermanos si no los dos golpeas en el orden correcto el orden es 2 3 1 23 es el número 1 crees que soy un traidor nada no creo simplemente tenías que te no sé que te que acabara contigo no sé qué yo no sé no ups no tiene la suficiente fuerza para levantar un para arrancar unas matas unas plantas si me entiendes a en la después de entrar en el agua podrá boxear apuesto que hay cosas interesantes bajo el agua ok vamos si un interruptor eso es interesante con una mano lo pulsas y se va wow mira como que le va agua pero es tiempo limitado con paciencia la paciencia rápido 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 si si se hace vamos no justo a tiempo colócate cerca de este bloque agarralo con A mientras mantengas el A podrás empujarlo o jalalo si te colocas cerca del bloque y pulsas a manteniendo el ese bloque con atención a lo que te dice el icono de acción vamos 8 rupias oh claro el objetivo no era agarrar era agarrar mira como lo jaló por donde lo jalan por donde lo empujan es entendible pero no entiendo por donde lo jalan vamos es increíble que en el interior de un árbol sea todo eso parece que sea un habilito ah justo lo que necesito vamos a ver ah casi me golpeo vamos ya 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 tengo suficientes balas aquí aquí está la araña que interfiere mi camino toma wow oh 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 no sé no sé si no era Hay unos Ups, las larvas No me molesten Estoy ocupado Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido No pierda tiempo con esas larvas Vamos, vaya El niño cabe por ahí ¿Quién lo diría? Pues claro que esperaba un niño Después de todo Agarra Ups, me pesca Empuja Este era demasiado alto para subir Por hoy te dejaré en paz La granita Vamos Salte, salte Y Vamos a darle Bueno, me costumí una rama Ah, aquí es Aquí es No necesito una Una llave Dos Supongo que es el dos Pau Como supiste nuestro secreto Que irritante Es tan molesto Que voy a revelarte El secreto de la reina goma A ti Si le das El golpe De gracia A la reina Si decías Darle el golpe De gracia A la reina goma Golpeala con tu espada Mientras esté aturdida Oh Reinita Lo siento mucho A ver Serían a la reina goma Vaya Vamos a ver Quien cae Primero La araña O la reina goma O yo Wow Increíble Ya lo he dicho antes Y lo haré ahora Increíble que el interior del árbol Sea todo un laberinto Ahí ya está El primer jefe Que voy a enfrentarme Un insecto Araña Paracita Blindada Lo único No blindada Que tiene Vamos Toma 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 Mira como Como me ensancho Ensancharme Con esa araña Ensanchar 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 Aquí tengo ¿Sí? 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 Ups Vamos a echarlo Vamos, vamos, vamos A ver Adiós Reina Coma Uy, como gotea los ojos Uy, ¿en serio se quemó? Vaya, se está pulverizando Primera victoria, sí Uy, casi que no lo contaba Ya tengo más energía vital de la que tenía antes Vamos a explorar Nada ¿Qué cuento? Bueno, tal vez vaya otra munición ¿No? Sí, ya lo sabía Otra munición Vámonos Uy, mira cómo Allá Toda esa energía Mira cómo sale Se teletransporta Se teletransporta Aquí soy Ya fuera Ya me salí Con esa energía de teletransporte Ya me salí del árbol Deku Bien dicho, Mr. IJ Has demostrado verdaderamente tu coraje Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos Ahora tengo más que decirte ¿Te gustaría escucharlo? Sí Me encantaría Ahora escúchame bien El hombre malvado del desierto me lanzó una terrible maldición Vamos a conocer a quien fue el causante de todo esto Mira, Ganondorf en su caballo negro Mira El hombre malvado usa incensantemente sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado Que está conectado a Hyrule Porque en este reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina La trifuerza Que contiene la esencia de los dioses Antes de que el tiempo de espíritus y la vida existieran Tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en Hyrule Las tres diosas ¿Quién lo diría? Din La diosa del poder Nailu La diosa de la sabiduría Farore La diosa del coraje El dato curioso es que parecen uno de los tres tipos de Pokémon que... De los iniciales Verde, planta Azul agua Y rojo fuego Din Con sus fuertes brazos de fuego cultivó los campos y creó la tierra roja Nailu Esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de ley al mundo Vaya, es el bosque de Kokiri Parore Con su rica alma produjo las formas de vida que mantendrían la ley Las hadas, mira Las hadas, los Kokiri y todos los demás seres de este mundo Wow, mira Formaron la trifuerza Las tres grandes diosas tras terminar su labor regresaron a los cielos Y unos triángulos sagrados quedaron en el lugar donde las diosas... Entonces los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo Y en lugar de descansar los triángulos ha sido el reino sagrado ¿Quién lo diría? Que la trifuerza se descanse en un reino sagrado Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza No permitas nunca que este hombre malvado entre en el reino de la leyenda Ese hombre malvado que invocó mi muerte debilitó mi poder Esa maldición En mi Mi fin está cerca Aunque sus palientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito Mi final estaba escrito ya Si, yo moriré muy pronto Pero no se entristezcan por mí He sido capaz de contarte todos estos importantes asuntos Esta es la esperanza final de Hyrule Mystery J Ve al castillo de Hyrule Ahí seguramente conocerás a la princesa del destino Se refiere a Zelda Toma esa piedra contigo La piedra de la cual ese hombre deseaba tanto ¿Quién me maldijo? Ahí tenemos la piedra de la cual Kiri La esmeralda de la cual Es la piedra espiritual del bosque Confía en ti por el gran árbol de Hyrule Vaya El árbol de Hyrule sí que confía mucho en mí En nosotros En Vamos El futuro depende de ti Mystery J Tú tienes el coraje Navi, la ayuda Mystery J A ser mi voluntad Te lo suplico Navi Adiós Ya murió el árbol de ecu Ya murió el árbol de ecu A causa de ganondorf Vamos a ver la armadura Vamos Vamos al castillo de Hyrule Vamos al castillo de Hyrule Mystery J Adiós Gran árbol de ecu Oye Mystery J ¿Qué hiciste? El gran árbol de ecu Ha muerto ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo esto es tu culpa La culpa es de Ganondorf El malo es Ganondorf No yo Vamos A correr aquí Vamos a ir a hacer En la casa Vamos aquí Y eso es Y eso es todo por hoy Muchas gracias por ver el capítulo Si les gustó Pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo Si les gustó Pueden suscribirse Subo video viernes, sábado y domingo Una cosa Antes de Antes de despedirme de ustedes Voy a anunciarles algo El 24 de diciembre Voy a hacer un especial Un especial de navidad En un juego de Mario Party 2 Con mi hermano y mi primo Nos vemos Nos vemos Y el 31 Voy a hacer Voy a colocar los mejores momentos de mi canal Los O los videos más vistos de mi canal En este año Aunque solo fueron dos meses 31 Y el primero Vamos a A seguir con más aventuras Con ustedes Muchas gracias por su atención Por su apoyo No se olviden de comentar Y de compartir Con sus amigos Y eso es todo Un saludo a toda la gente Y hasta Y hasta el próximo viernes Hasta luego Chau 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 ! Chau Gracias.